¿Qué es la religión de la mayoría 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 La gente dice que él creó el mundo y otra gente dice que no. Y cuando ya mueres, algunos dicen que te vas a un sitio y te juzgan como si vas al cielo o al infierno. Y esa persona es muy grande. Hay gente que dice que él creó los humanos. Y hay gente que dice que se han creado de su madre. O de los monos. Hizo todo el mundo. Hizo todas las casas. Hizo todo. Es lo opuesto de Diablo. Yo no tengo ninguna definición de él. Como yo no conmigo. Bueno, solo una. Que hay gente que cree, pero por ejemplo, yo no creo en él. Y tiene muchos poderes y vive en el cielo. Bueno, para algunos. Para algunos, para mí sí. Yo creo en él. Yo no tengo más definiciones. Yo no tengo másие. Lo, yo no tengo que irme a la boca. Yo no. Yo no, lo tengo aquí. Muchas gracias.